Mi nombre es Pedro Fermín, soy un artista plástico, escultor, mi recomendación es para el estímulo una película, Carmen de Sauro, por las contrapicadas en la cámara y por un drama que hay en la película que uno no termina de suspenso, que uno no termina de saber si realmente ella se suicida o la mata, a Carmen por supuesto, de una serie, Rintintín, me retrae a mi niñez, me encanta siempre porque bueno, siempre he sido un amante de los perros, un disco, Jimmy André, ustedes sabrán por qué, bueno, por su capacidad y su maestría en su ejecución como guitarrista, un libro, Memorias de Cleopatra, de Margaret George, este lindo libro, lo considero importante porque allí ella trata de hacer de Cleopatra, verla como un gobernante, pero además la cuestión cotidiana, su comportamiento diario me parece que es relevante y que creo que por esa razón me sentí en el momento del error, me sentí identificado porque creo que su condición magnánime como gobernante, como dirigente de un pueblo, cuando la escasez, todas esas cosas que suceden y en gestuar diario es que se describen en el libro de manera magistrada. Un restaurante, bueno, el grilo, tal vez porque voy al grilo y me como siempre un risotto, doctor Mendoza, que me encanta por su lectura y por esa esencia o qué sé yo de la trufa. Estas fueron mis recomendaciones, espero que las disfruten. Gracias.